Seguimos con más informaciones, es que comerciantes y vendedores en el área monumental de Santiago ven como un respiro la extensión del horario del toque de queda. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos tiene los detalles en la siguiente historia. Dueños del restaurante ven como positivo el nuevo horario del toque de queda a partir de este lunes, aunque argumentaron que se debe seguir protegiendo a la población, sobre todo con el uso de mascarillas y además de las vacunas. No, nos va a favorecer grandemente, porque ya la economía se va reactivando y gracias a Dios la pandemia está bajando y esas dos horas significan mucho, son buenas, caen muy bien las medidas, las veo muy atinadas. ¿Y en qué grado le afectó la pandemia? Bastante, porque sabes que tuvimos cerrados como tres o cuatro meses, totalmente cerrados, pero ya gracias a Dios la cosa está cambiando, ya vamos mejorando bastante. También los vendedores ambulantes y los cocheros del monumento expresaron que es positivo el nuevo horario, ya que ellos viven del día a día. La venta está todo bien, esto está bien, lo importante es uno mantenerse y tener siempre arroz y aceite, que los huevos aparecen. Ok. ¿Y el horario le favorece? Ne enfavorece, está bien eso, eso es todo que le queda yo a los años bien, porque ¿qué hace una gente en la calle, una juventud en la calle, un viejo en la calle? Estamos bien, gracias a Dios, por lo menos no estamos buscando la comida, gracias a Dios y a los turistas que están viniendo, que saben que esta es la tradición de Santiago. Estamos oyéndonos, gracias bien, muy bien nos está oyendo, gracias a Dios. ¿Crees que le va a favorecer que abran dos horas más? No, no favorece porque ahí no duramos más, porque tú sabes que la gente viene cuando baja y soya, tú sabes, entonces ahí esa hora es de noche. Porque eso es que el turista venga y lo primero que tiene que exigir es el precio que tenemos en todos los coches, para que sepan lo que le van a cobrar y cuál es el módulo de dar la vuelta, el paseo en la ciudad. Sin embargo, quienes se quejaron son los parqueadores, ya que supuestamente policías municipales hacen la vida imposible a ellos y los vendedores ambulantes, los cuales están identificados y hasta carnetizados. Él viene que no quiere que atragamos a los policías, porque él es el que sabe aquí, como que él compró esta área aquí, nunca nadie va molestado con eso, con el barrio que nos organizó para que estemos identificados, ¿entiendes? Y él no quiere, él quiere como una delincuencia aquí, que todos los perros vengan de para allá abajo, aparquen para acá, por ahí, entonces se nos pega a todos nosotros, si estamos organizados, organizados. No tienen como un carrito de chocón, brinco aquí, brinco allá, y yo creo que eso no es permitido porque nosotros no estamos haciendo nada mal. ¿Y la policía municipal? Sí, la policía municipal, sí. ¿Pero esto pertenece a cultura aquí? A cultura que pertenece, pero entonces no están haciendo daño. Y no sé qué inquietud hay con el parqueo, porque ya han abierto todo en todos los sitios, ya han abierto todo, y el parqueo aquí lo tienen cerrado, parece que además aquí, en el área del parqueo, que está el coronavirus solamente. El área monumental de Santiago es la zona de esparcimiento más importante de la ciudad corazón. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.